¡Soy un bebé! ¡Y seré adoptado por la familia Rainbow! Comenzando con Azul. Creo que es mi hermano mayor. Ayudaremos a cada Rainbow Friend para que me adopten. ¡Ey, Azul! Esta es tu patineta, ¿no es así? Voy a hacer que ruede hasta a ti. ¡Bien! ¡Oh! ¡La tomó! ¡Es increíble! ¡Y salió patinando! Así que Azul es el primer miembro de la familia. ¡Y será... mi hermano mayor! ¡Vaya genial! Pero solo me adoptarán cuando complete toda la familia. ¡Hola, Rosa! ¡Tú serás mi hermana! ¡Uh! ¡Uh! Veo que tienes un horno microondas, ¿eh? Sería una pena si yo, el bebé James, lo rompiera. ¡Vamos! ¡Rómpelo! ¡Da! ¡Da! ¡Bien! ¡Eso no funcionó! ¡Aguarda, Rosa! ¿A dónde vas? ¡Wow! ¡Hay fuego por todos lados! ¡Se funcionó! ¡Oh! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Aguarda! ¡Quiero ver cuál familiar eres! ¡Tú eres... ¡Oh! ¡La hermana! ¿Pero eres la hermana mayor o la hermana menor? ¡Oh! ¡Mi hermana gemela! ¡Hola, patito! ¡Lo lamento! ¡No eres un Rainbow Friend! ¡Oh! ¡Pero Púrpura sí es un Rainbow Friend! ¡Oh! ¡Al igual que rojo! ¡Pero qué te ocurrió! ¡Oh! ¡Sigues siendo rojo, pero eres... ¡transparente! ¡Wow! ¡Es raro! ¡Déjame ayudarte! ¡Punk! ¡Haré que todos los botones sean rojos! ¡Observa esto! ¡Punk! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Acaso creciste? ¡Aguarden, chicos! ¡Observen! ¿Acaso rojo crece cuando presiono un botón? ¡Veamos! ¡Sí se hace más grande! ¡Aquí hay otro botón y creo que queda uno más! ¡Uh! ¡Es color púrpura! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, púrpura! ¡Es tu botón! ¿A dónde fue rosa? ¡No lo sé! ¡Chicos, presionen el botón de like y yo presionaré este! ¡Wow! ¡Ahora rojo apareció! ¿Y tú eres mi... ¡eh, hermana mayor? ¡No puede ser! ¡Oh, esperen! ¡Si no es correcto! ¡Luego no podré ser adoptado! ¡Debemos corregirlo! ¡Hay que corregir esto, chicos! ¡Hey, púrpura! ¿Cómo estás? ¡Debemos sacar a púrpura fuera de esa cosa! ¡Vaya! ¡Miren esta berenjena! ¡Veamos qué hago con esto! ¡Es púrpura, pero no puedo alimentarlo con esto! ¡Oh! ¡Quizá debo cocinarlo! ¡Wow! ¡Creo que sí! ¡Ja! ¡Lo ponemos en el horno! ¡Ah! ¡Para preparar un plato delicioso! ¡Veamos qué otra cosa por aquí es púrpura! ¡Bien! ¡Creo que ya lo sabemos! ¡Son uvas! ¡Las arrojaré al horno! ¡Ja! ¡Y no le atiné! ¡No pueden culparme! ¡Soy un bebé! ¡No tengo familia! ¡Es muy triste! ¡Debo ser adoptado! ¡Así es! ¡Aquí vamos! ¡Jeje! ¡Ya tenemos la berenjena! ¡Tenemos las uvas! ¡Pan con jalea! ¡Es para mí! ¡Ey! ¡Soy un bebé! ¡Aún debo crecer! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Es un pastel! ¡Ah! ¡Pero no es púrpura! ¡No va a funcionar! ¡Uh! ¿Y qué tal esto? ¡Parece como lavanda! ¡Sí! ¡Y es color púrpura! Así que definitivamente lo meteré al horno ¡Ve allá! ¡Esperen un minuto! ¿Qué tal si este será el pastel más asqueroso que se haya hecho jamás? ¿Qué dirías si en tu cumpleaños tu mamá te regala un pastel de berenjenas y lavanda? ¡Y uvas! ¡Oh! ¡Creo que ya está listo! ¡Wow! ¡Es un pastel púrpura! ¡Hermoso! ¡Bien, púrpura! ¡Con esto listo ya puedo ofrecerte algo! ¡Un lindo pastel! ¡Espero te guste! ¡Aquí tienes! ¡Prueba pastel! ¡Wow! ¡Así es! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aguarden! ¿Así es como luce púrpura? ¡Ugh! ¡Vaya que es horrible! Creo que nunca lo había visto así completo. Anteriormente solo había visto sus brazos. Bien está mi hermano mayor, mi hermana, mi supuesta hermana mayor. Y también... ¡Esto! ¿Qué es? ¿Mi tía? ¿Qué? ¿Bien? ¡De acuerdo! De hecho, no está tan mal. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú sí estás mal! Creo que amarillo y naranja están por aquí. Miren, un arco iris. Pero aún no los veo. Tengo una idea. ¿Qué tal si usamos la lavadora para hacer unos Rainbow Friends? Y así descubrir qué miembro de la familia son. Así que lavaremos todas estas cosas color gris. Darles un poco de color y con ello algo de vida. ¿Qué te parece, Teddy? Suena como una idea genial. Bien, ya ustedes están aquí. Veamos, también necesitamos este. ¿Por qué necesitas color? Observen, es un pato gris. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué triste! Y creo que ahora nos falta solo un arco iris. Después de todo son los Rainbow Friends. Ah, sí. ¡Justo aquí! Gracias. Me pregunto si amarillo será mi abuelo. O quizá algo como un hermano menor. Pero aguarden. ¡Hey! Algo ocurre. Miren eso. Ahora todo es amarillo. ¡Jeje! ¡Ah, hermoso! Pero no es un Rainbow Friend. Aguarden. Esto no estaba aquí antes. ¡Ja! ¡Ve allá! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! Esto se ve bien. Amarillo, amarillo, amarillo. Solo falta este amiguito por entrar y ¡wow! ¡Santo cielo, es amarillo! ¡Oh, oh, oh! ¿A dónde va? ¡Sí! Esto es genial, chicos. Bien, amarillo. ¿Cuál miembro de la familia vas a ser, eh? ¿Ustedes qué creen, chicos? Seguramente será... ¡Un primo! ¡Oh, es genial! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, chicos. Ya casi está la familia completa. Y finalmente seré adoptado. O aguarden. Aún debo corregir este. Oh, quizá Naranja puede hacerlo. Hablando de Naranja, hay cosas naranja por aquí. Mmm, ya. Ve allá adentro. Esto va a ser genial. Debo tener mucho cuidado de no caer en este hoyo negro. Bien, gracias. Aquí hay otro. Mucho color naranja. Y están estas playeras que también pintaremos de naranja. También está esto. ¡Ah! ¡Oh, esta cosa! ¡Uh! ¡Vaya susto! Nunca aprendo, chicos. Si están suscritos a mi canal, sabrán que nunca aprendo. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no te atrevas. Sé que quieres hacerlo. ¡Da! ¡Oh! Y aún lo hace. No me gustas, trampa para ratas. Ponemos la playera. ¿Suficiente? ¡Adelante! ¡Empieza a girar! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uh! Eso se ve muy naranja. Así conseguiremos... Tres playeras naranja. Que parecen de prisioneros que escaparon de la prisión Rainbow. ¡Ya! ¡Ve allá! ¡Muy bien! Y la última. ¡Vamos, naranja! ¡Wow! ¡Es inmenso! ¡Aguarda, naranja! ¡Ey! ¿Dónde estás? Salió corriendo a toda velocidad. ¡Oh! ¡Es el tío! ¡Oh! ¡Es tan divertido! ¡Ja, ja, ja! El primo, mis hermanos, la tía y el tío. ¡Genial! ¡Esperen! ¿Acaso Púrpura y Naranja se aman? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Azul. ¡Wow! ¡Te ves oscuro! ¡Eso es raro! ¡Ey! ¿Rosa es Púrpura? ¿Qué está ocurriendo? Si Púrpura y Rosa hicieron algo, necesito saberlo porque esto no lo había visto nunca. Bien, subamos a mi cuna. Veo algo por aquí. Es como un pequeño aro. Y también hay un lazo. ¡Oh! Ya creo que sé lo que hay que hacer. Hay que darle más color a azul. Porque se ve bastante oscuro. Aquí tienes, amigo. Ten esto. ¡Hey! ¡Aquí! ¡Abajo! ¡Soy yo! ¡Ah! Esto no funcionó. Oh, pero quizás pueda usar esta máquina. ¡Ah! ¡Sube allí! Es difícil de ver porque estoy tirado en el piso. Pero creo que si encuentro más lazos, como este rojo que está por aquí... Oh, quizás podamos fusionarlo o algo. ¡Punk! ¡Muy bien! Y al conseguir todos los colores, convertiremos a Blue en un Rainbow Friend. Pero me refiero a un Rainbow Friend Rainbow. Que tenga colores por todas partes. ¿Es un buen plan? ¡Claro que lo es! Bien, allá hay otro lazo. ¡Wow! Rosa me estaba observando. Eso fue aterrador. Y creo que quizás arriba pueda haber uno. No te preocupes, azul. Veremos cuál miembro de la familia eres. Y recuperaremos todos tus colores. Así es. Colocaremos este lazo allá arriba. Y creo que hay que conseguir uno más, ¿eh? Sí, el que va en el centro. ¿Acaso está debajo de la cama? Aguarden, creo que lo vi. Está detrás de... Iba a decir detrás de rosa, pero es púrpura. Lo que sea. Aquí tenemos un lazo azul. Lo cual es perfecto para azul. ¿Saben? Bien, combina con él. Bien, amigo. Veamos si funciona. ¡Joink! Quiero otros miembros de la familia. ¡Oh! Están entrando. Vaya, muy bien. Hermoso, de hecho. Y luego obtenemos... ¿Qué? Aguarden un minuto. Esto no tiene nada de color. ¡No! Esto es totalmente negro y oscuro. ¡Oh, vamos! Esto no tiene nada de color. Igualmente te lo daré. ¡Oh! Supongo que igualmente sabremos cuál miembro de la familia es. ¿Se sentó en el sofá? ¿Es papá? ¿Qué? ¿Tú eres mi papá? Pues me parece genial. ¡Ah! Me vas a adoptar. Será divertido. Ahora, para púrpura. Tú probablemente seas mi madre. Y mi madre adora las joyas. Así que pondré estas piedras en su collar. Y luego se las daré a... Bueno, rosa púrpura. Algo así como rosúrpura. Sí. O purpurrosa. ¡Ese está genial! Tengo piedras azules, púrpuras, verdes, amarillas, naranjas, rosas. También hay una roja por aquí. Y una más color rosa. Como un rosa oscuro. Y detrás de ella, o de él, hay otra. ¡Vean, aquí tienes! ¡Oh! ¿A dónde vas? ¡Oh, sí! Tomó el collar. Se dirige a la sala. ¿Eres mi madre? Vamos. Mejor que así sea. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Fantástico! Por cierto, te ves espectacular con ese collar. Y ahora, para el último miembro de la familia, es un... Es blanco, pero... ¿Por qué eres tan pequeño? Un miembro de la familia tan pequeño no podrá adoptarme. Así que lo que haremos... Tengo una idea. Observen. Te pondremos en esta tina con un poco de agua. Y mucho jabón para las burbujas. Sí. Te daremos un buen baño. Y luego veremos la manera de hacerte crecer. ¡Ya! ¡Allá vas! ¡Al agua! ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Wow! Yo... Yo... Yo supongo que ya creció. ¡Wow! Vaya, eso sí que fue rápido. Bien, veamos. Blanco ya está aquí. Y finalmente será... ¡Vaya! Ya completamos la familia. ¡Es la abuela! Y así es como fui adoptado por los Rainbow Friends. ¡Chicos, miren los videos en pantalla! ¡Gracias por verme! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.